¡Eh! ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los cambios del parche 10.10, ¿vale? Digamos que en este vídeo os iré comentando los cambios que tienen previstos hacer... ¡Ups! Lo siento, esa notificación se me ha ido, sorry. Vamos a quitarlo. ¿Sí ya está quitado? ¿Cómo coño eso no? Toma bugazo, tú. Bueno, da igual. Eh... supuestamente está quitando las notificaciones, pero bueno, aún así ha sonado. Bueno, lo siento. A ver, eh... os comentaré los cambios que tienen previstos hacer para el siguiente parche, ¿vale? El 10.10. Digamos que todos estos cambios se harán, aunque puede que haya algún cambio de última hora, ¿vale? Aunque lo dudo mucho. Por lo que tengo entendido, quería meter más cambios aún, como por ejemplo un buen cambio a la Luxupport, pero yo que sé, la van a alargar un poco más. Y lo más seguro es que ese cambio lo hagan para el 10.11 y esas mierdas. Así que bueno, eso lo dejamos de lado. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a darle. Y cómo no empezar con los nerfeos. Sí, vamos a ver si ha nerfeado algún campeón roto y... Sí, lo han hecho, lo han hecho. Que se jodan. Sí que es verdad que hay otros campeones que yo opino que tendrían que haber sido nerfeados y eso. Pero bueno, da igual. Empecemos con el primero, Diana. Vale, evidentemente Diana ahora mismo está demasiado rota, bajo mi opinión. Yo creo que en el meta actual está muy, muy rota. Y el nerfeo que le han hecho tampoco creo que se note mucho, que digamos... No creo que se note una mierda, qué coño. Pero bueno, digamos que le han bajado la vida, base. O sea que tiene menos vida. Sin más, de 594 a 570. Son pocos puntos. Aunque no sea un cambio muy grande, sinceramente todo nerfeo que se le haga a este campeón ahora mismo. En el meta actual, bajo mi opinión, yo creo que está bastante bien. Porque yo creo que es un campeón que está bastante roto. Y todo nerfeo le va a venir de puta madre. Sinceramente, pero bueno. Dejadme en los comentarios qué opináis. Pero vamos, no creo que sea un nerfeo tan grande. Quizá en early game se note un poco más. Katarina. Vale, aquí se viene un nerfeo bastante fuerte, bastante contundente. Y sobre todo para los amantes de esta campeona, hostias, os va a joder. Sí que es verdad que seguirá reventando, como no es Katarina. Pero notar, se va a notar un huevazo. Digamos que lo que le han hecho ha sido bajarle el daño AP de su pasiva, su poder de ataque. O sea que las dagas que va recogiendo en la escala de 55, 70, 80 y 100% cambian a 55, 66, 77 y 88%. Según el nivel de la propia campeona. Lo que han querido hacer con este nerfeo es que en el early game Katarina sigue estando igual derrota. Pero cuanto más avanza la partida, pierda un poco el daño tan bestial que termina teniendo. Porque cuando se fedea un poco es que flipáis. Pero bueno, vosotros, ¿cómo veis este nerfeo? ¿Demasiado contundente? ¿Se lo merecía? ¿Se han pasado un poco? ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios. Me gustaría saber vuestra opinión, sinceramente. Que Katarina es un campeón muy jugado y muy querido por muchos. Y muy odiado por otros. Pero bueno. Luego vamos con Kane. Vale, para los amantes de Kane, que ahora mismo empezaba a ver muchos más que antes. Y más con los buffos que le metieron a su Q y a su W en el anterior parche y demás. Digamos que ahora se le viene un nerfeo. Y eso sí, el nerfeo solo en su forma de Rast. O sea, en su forma roja. Digamos que el nerfeo es una disminución de curación por parte de sus habilidades. De 34,5 y 43% que tenía a 30 y 40. Digamos que de 34,5 a 30 y de 43% a 40% del daño que realice. Personalmente me parece un nerfeo un tanto justo. Ya que por el cambio que le hicieron, el buffo que os comenté sobre el tema de la Q. Que podía terminar spameándola de continuo y demás. Ahora por lo menos no podrá curarse tantísimo como antes. Porque es que era un canteo, tío. Pero si ahora puedes usar la Q mucho, tiene menos CD la Q y tal, pues puedes spamearla más. Y te terminas jugando una bestialidad. Por eso mismo, no le han tocado el CD ahora mismo, pero sí que le han bajado la curación. Para que puedas seguirla spameando, pero no se cura tantísimo. Es que era una bestialidad, tío. Aunque parece ser que al King Azul no le han hecho ningún tipo de cambio. Pero bueno, ya veremos más adelante si la cosa no cambia y le hacen algún nerfeo o le hacen algún cambio al King Azul. Porque es un poco raro que cambien a uno pero no al otro. Pero bueno, sí que está un poco desbalanceado el King Rojo, bajo mi opinión. Vamos con Maokai. Vale, uno de esos personajes top que están rotísimos ya de por sí. Son muy tanques, con mucho daño, mucha curación. Yo que sé, el nerfeo que le han hecho ha sido la disminución del coste de mana. El aumento que diga, lo siento. El aumento del coste de mana de su Q. De 50 a 60. Imagino que esto se debe al continuo spameo por parte de esa habilidad en línea. Cuando estás en top, digamos que estás spameando la Q de continuo y junto con su pasiva, conseguía rápidamente la curación de esa pasiva propia que tiene. Y también para que no pueda limpiar las oleadas tan tan de continuo. O sea que ahora el Maokai top, con el Maokai top, que diga, deberás tener un poco más de cuidado con el uso excesivo del mana, ¿vale? Del uso excesivo ahí de la propia Q, que la gente la tiraba de continuo. Aunque no creo que sea un nerfeo tan contundente, no creo que sea tan bestia, sinceramente. Maokai va a seguir estando muy roto, así que os sigo aconsejando jugar con Maokai, ¿vale? No hay ningún problema. Eso sí, para los que juguéis con Maokai support, que se puede jugar y no es mal pick, está bastante bien. Yo lo juego. También jode el cambio, pero tampoco tanto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Q no es que se use tanto como en la línea de top. En Maokai support a lo mejor hasta spamea más las es, en vez de las Qs. Así que, bueno, el aumento del costo de mana de la Q, pues tampoco le ha afectado tanto al Maokai support. Pero al de top sí, sí que le afecta. O incluso al jungla. Al Maokai jungla, que también se ve un poco, pues también le puede afectar. Kled, vale, por fin un nerfeo a este campeón. Que sinceramente os digo que está muy, muy roto. Aunque el nerfeo que le han hecho, bajo mi opinión, tampoco es que sea gran cosa, ¿vale? Le han aumentado el cooldown de Soko. De 9-7 a 11-7. O sea, que lo que le joderá, será que no podrá abusar ni atosigar tanto al enemigo en el early game. Usando esas Qs tan de continua y sin parar y demás. Pero acá vamos, sigue estando roto. Y como siempre os digo, Kled se sigue... Se puede jugar ahora perfectamente, ¿vale? Y cuando hagan el cambio este también. Y seguiré estando muy, muy roto. Os aconsejo que le sigáis dando a Kled. Porque de verdad que es de los top más rotos que hay. Lo único que la gente no sabe usarlo y la gente no sabe pelear contra él. Así que, putos a favor. Y el nerfeo este sí que es verdad que en early game quizá le joda un poco. Pero bueno, el mid-led game va a seguir estando igual de fuertecillo. Así que no rayé, ¿vale? Por el nerfeo este. No creo que sea tampoco tan tan basto. Miss Fortune. Vale, sí. Ahí va un maldito nerfeo que la verdad lo necesitaba. Necesitaba leer algo así, tío. Es una campeona que estaba demasiado rota, ¿vale? Y hace mucha sinergia con la mayoría de los support más opes del juego ahora mismo. Muchos sabéis a quienes me refiero. Y digamos que su nerfeo ha sido en su W, ¿vale? Tan simple como que le han bajado la velocidad de movimiento de esa habilidad, ¿vale? De 60 a 100 a 40 a 80. Se nota un huevo. La verdad es que el cambio es un poco... Hostia, son 20. Parece que no, pero hostias. Y la verdad es que lo agradezco. Agradezco este cambio porque Miss Fortune está bastante rota. Aunque lo malo es que sigue teniendo exactamente ese daño tan gasto que tiene. Que flipas. Que es un puto canteo. Pero bueno, digamos que gracias a este nerfeo. Ahora Miss Fortune quizás se vea un poco más... Bastante más expuesta, ¿no? A que la enganchen y le den unas cuantas hostias bien dadas. Como se merece a la hija y esa mierda. Pero bueno, así que... Me alegra el nerfeo, sinceramente. Al menos a mí. Yo no soy mi ADC, soy mi support. Pero yo creo que este nerfeo le va a venir bastante bien. Porque Miss Fortune está muy rota. Y va a seguir estando muy rota aún así, ¿eh? Pero ahora quizás la gente tenga que jugar un poco más con cabeza y posicionarse mejor con Miss Fortune. Luego viene Tarik. El nerfeo de Tarik es que tendrá 5 puntos menos de vida por nivel. No es que sea un cambio radical. Pero bueno, quizás se note un poco. Vamos, tampoco creo que se note tanto ese cambio. Pero bueno, también lo que han hecho ha sido... Que esto es lo importante. El bonus de armadura que se le ha nerfeado. El bonus de armadura de su W. Digamos que en early game se mantiene. ¿Vale? Pero cuanto más se aumenta la habilidad. Cuanto más se maximiza esa habilidad. Más decrece la armadura adicional. ¿Vale? Digamos que de 10-20% que tenía. Ahora tiene 10-14%. ¿Veis? En early game al nivel 1 es lo mismo. Pero cuanto más vas aumentando la habilidad. Pues el porcentaje de armadura adicional disminuye bastante. ¿Vale? ¿Qué es lo que han querido hacer con este nerfeo? ¿Vale? Han querido quitar el funneling. La mierda esa de la que estaba abusando tanta gente. De ir con el personaje este mid. Y mientras Ji iba a jungla y todo eso. Y seguir a Ji jungla y demás mierdas. Tampoco sé mucho el funneling. Porque sinceramente nunca me ha gustado. Me parecía aprovecharse demasiado. De esa mierda. Aunque lo malo. Y os lo dice un main support. Es que este nerfeo estaba más enfocado a eso. A quitar el funneling. De erradicarlo 100%. Lo que han querido hacer es quitarlo 100%. Porque no quieren. Cosa que me parece bien. ¿Y qué pasa? Que quizás hayan jodido un poco a Tarik support. Al Tarik normal. Al Tarik support como tal. Quizás sí que lo hayan jodido. Así que lo más seguro es que en un futuro. Yo creo que le hagan un pequeño buffo. Al campeón. Para que se mejore como support. No para hacer el funneling. Sino para que se mejore como support. Quizás yo que sé. Le puedan aumentar un poco la cura. O algo así. No sé. Pero bueno. Eso ya se verá. Vale. 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 Ahora vamos con lo interesante. Los buffos. Bueno. La verdad es que las dos huensas son interesantes. Pero bueno. Todo el mundo quiere saber que campeones son. Los que ahora van a estar más rotos. Y los cambios en plan radicales. De a ver si mejoran a este campeón o similar. Vamos a empezar con Annie. Vale. En cuanto a su E. Van a hacerle una reducción del daño recibido. De 10-22% al 13-29%. Lo cual la verdad es que no está nada mal. Porque va a aguantar bastante más. El campeón. Tanto en Erling. Como en el game. Y en el mid game también. Sumándose que la mejora se aplica también a la propia E. Cuando tiras a Tibbers. No lo olvidéis. Que ya sabéis que la E cuando la activas. Si tienes al Tibbers en plan utilizado y tal. Pues también se la activa el escudito. Y también aumenta el rango de daño de su R. Con este rango no me refiero al daño que va haciendo el quemado. Cuando está cerca de Tibbers. Bajo. No me refiero al rango de la R y tal. No jodas. Es que si no hostia puta. Ya se nos va de las manos el campeón. No no digamos que han aumentado pues eso. No el rango de la quemadura de Tibbers. Que la deje hostias. Puede estar bastante bien también. Pero bueno bajo mi opinión. Quizás no le venga del todo mal este buffo. Ya que tampoco es que le hayan aumentado tanto el daño explosivo al campeón. Menos mal porque si no es que ya se te va. Sino el daño prolongado. No es el daño explosivo. Es el prolongado. Y bueno al ser una campeona sin ningún tipo de dash o salto. O algo así por el estilo. Quizás un poco de aguante le pueda venir bien. Pero bueno como recomendación a la gente de lo bajo. Jugad más con Annie en cuanto le metan el buff. ¿Vale? Porque seguramente esté bastante rota. Y es una campeona súper fácil de utilizar. Así que os aconsejo que utilicéis Annie. Sobre todo en los bajos. Yo creo que con ella podéis carrilear partidas muy fácilmente. Un buen flash con el stun y la ulti. Pillar a 3D enemigos puede dar la victoria 100%. Así que ya sabéis. Irelia. Sí chicos. Han buffado un poco Irelia. Cosa que la verdad no me hace ni puta gracia. Porque Irelia bajo mi opinión yo creo que es un campeón que está muy roto. Sí que es verdad que ha recibido muchos nerfeos. Y ya no es lo que era. ¿Vale? Pero yo creo que Irelia sigue estando rota. ¿Qué pasa? Que si la gente no lo vas a abusar pues no es mi culpa. Pero yo creo que está bastante rota. Digamos que le han aumentado el daño de su E. ¿Vale? De 70-230 a 80-260. Digamos que lo más seguro es que vaya mejor cuanto más se aumente la habilidad. ¿Vale? Digamos que cuanto más aumentes la E. Pues el escalado pues va mejor. Yo sinceramente opino que Irelia ya de por sí está bastante bien. Como dije antes. Pero bueno. Este tipo de mejora solo renta si eres bueno jugando con Irelia. Porque si no tampoco creo que se note bastante. Digamos que para las mini Irelia. Y la gente que sea muy buena o TP con Irelia y tal. Este buffo le puede venir de puta madre. Pero para la gente que no sabe jugar muy con Irelia. Y eso. A lo mejor este buffo no lo pueden aprovechar tanto. Por así decirlo. Porque la es complicada de usar. Ahora me vendrá el típico diciendo. Pues yo la usa de puta madre. Esto no he hecho la vez. Vale. Pues bien por ti. Pero es complicado de usar. En plan bien. Es complicado. Las cosas como son. Midali. Vale. Debido a que Midali es una campeona un tanto olvidada. Y está bastante por debajo de los tier altos. Cosa que es que sí. Es que está muy por debajo. Han querido meterle un pequeño buffo. Y lo que le han hecho ha sido aumentarle el daño de su Q. Vale. Del 40% de daño AP que tenía a un 50. Digamos que gracias a este buffo. Le será un poco más fácil. Tanto limpiar la jungla. Como banquear. No. Ya sabéis que empieza con la suela banquear con la Q. Y eso. Aunque en gran parte. Al igual que con Irelia. Es un cambio que afecta más. Para mejorar a las Nidalees. Que son buenas. Y no fallan tantas Qs. Vale. Sinceramente opino que no le viene nada mal este buffo. Yo creo que le viene bien. Porque sé que Nidalee es una campeona bastante divertida de utilizar. Es muy muy divertida. Y se estaba quedando por detrás respecto a otros junglas. Y me daba un poco de pena. Porque Nidalee es bastante divertida de usar. Así que bueno. Para los amantes de Nidalee. Que tal. Sé que no hay muchos tampoco. Pero alguno hay por ahí. Pues bueno. Este pequeño buffo. Yo creo que os puede rentar. Una buena Q en Let's Game. Hostias. Termina haciendo mucho daño. Imaginaos que ahora quita más. Sivir. Vale. Le han aumentado el escudo de su E. Vale. A ver. Para quien no lo sepa. Sivir cuenta con una habilidad. Vale. La cual se pone una especie como de escudito. Que ignora la siguiente habilidad enemiga. Y si lo consigue repeler. Pues restaura mana. Ni más ni menos. Digamos que la propia regeneración de mana. Se ha visto aumentada de 80-140 a 110-150. Vale. De 80-140 a 110-150. La verdad es que el cambio no está del todo mal. Y como pasa con Irelia y Nidalee. Es un cambio que viene bien para la gente que sepa usar bien a Sivir. Vale. Ya que activarla es justo en el momento oportuno. No. No es tan fácil como la gente se cree. Es por ejemplo. Le podría haber metido más daño a la Q. No. Por ejemplo. Y tal. Pero veis. Eso habría sido un buffo incluso para Anops con ella. En cambio este buffo digamos que es para gente que sepa usar bien esa habilidad. Porque si le aumentas el daño a la Q. Pues cualquiera se aprovecha de ello. En cambio lo de la E. Pues a lo mejor hay gente que le cuesta un poquito más. Parece que ser que muchos de los cambios que están haciendo. O de los buffos que están haciendo. Están orientados al buen uso del propio campeón. Por lo que me estoy dando cuenta. Mira a Irelia. Mira a Nidalee. Si no mira a Sivir también. Y también depende de las manos que tengas con ese campeón. Cosa que la verdad es que no está nada mal. Pensad que de todos los AECs que hay. Sivir se estaba quedando muy por detrás. Respecto a otros campeones. Vale. Le pasa como a Nidalee se estaba quedando por detrás. Y yo que sé. Veamos a ver si Sivir se juega un poco más ahora. Aunque sí que os tengo que decir que Sivir en línea. Toca mucho las pelotas. Pokea mucho. Y pusea muy rápido la línea. Evidentemente el problema que tenía Adas. El problema grande que tenía era el tema del maná. Imaginaos que ahora con el tema de la E. Puede conseguir restaurar más maná. Digamos que tener cuidado a la hora de jugar contra una Sivir. Intentar no tirarle muchas habilidades. Que como os bloquea alguna con la L. Podéis ayudar bastante a la Sivir enemiga. Así que tened cuidado. Sorakan. Vale. Ahí va un buffo roto. Lo siguiente. Yo creo que es el buffo más roto de todos los campeones. ¿Vale? De los buffos que han hecho en todos los campeones. En este parche. En el 10.10. A ver. No sé. Yo porque soy bien support. Pero quizás sea demasiado. No sé. A lo mejor me pasa. Pero yo creo que es mucho buffo el que le han dado. Digamos que lo que le han hecho ha sido aumentarle el daño. Le han aumentado el daño de la Q. Estaba en 75. 275. Pues ahora a 85. 225. Vale. Digamos que si ya de por sí pokeaba mucho. Ahora metería más a la hora de hacerlo. Y ya no es solo eso. Sino que encima le han aumentado la curación de rejuvenecimiento. ¿Vale? Pero solo con la W. Vale. A ver. Os comento. Para que no lo entienda. Cuando Soraka tira la Q. Si da un enemigo. Un campeón enemigo. Digamos que consigue una regeneración de vida. Que durante pocos segundos. Porque dura pocos segunditos. Te va curando. ¿Vale? Pues en ese momento. Si tiras una W a un aliado para curarle. Además de curarle por la propia W. Le pasa el propio rejuvenecimiento. O sea. Ese plus de regeneración de vida. Por lo que terminará curando muchísimo más. Digamos que. Si tú consigues. Tú con la W. Curas a un aliado. Pero si consigues dar cola a un enemigo. Consigues rejuvenecimiento. Y si le curas a un aliado. Le curas. Y encima le pasas ese rejuvenecimiento. Por lo que se va a curar mucho más aún. Sinceramente. Me parece que Soraka se va a posicionar a la tier S. Casi seguro en el próximo meta. Yo creo que este buffo. Es un buffo bastante fuerte. Además. Eso aumentar el daño de la Q. En early game. Se va a notar mucho. Es una habilidad con la que se pokea mucho. Y toca mucho a las pelotas. Pues imaginaos. Si ahora tiene más daño. Y encima el rejuvenecimiento. Se nota más con la W. Yo creo que. Hostias. Va a ser un support bastante fuerte. Ahora mismo. Dejadme en los comentarios. Que opinéis al respecto. Pero yo creo que es de los buffos más fuertes. Por así decirlo. Que le han hecho a todos los campeones. En este parche. Pero bueno. Vamos a ir ahora con Twisted Fate. Vale. El buffo que le han hecho a este campeón. Tampoco es que sea gran cosa. Por una parte. Le han aumentado su daño AD. Base. Vale. El daño de ataque base. Un punto. O unas pequeñas décimas de más. No sé. Y también han reducido el coste de mana de su R. Vale. A ver. En cuanto a los cambios. Quizá no es que sea gran cosa. Pero yo he jugado con Twisted Fate AD. Vale. No en AP. Sino AD. O sea. Sería de daño de ataque. Y quizá quien sabe. Oye. ¿Se puede venir un Twisted Fate ADC? Se puede. Nah. Es que ya no creo. Pero bueno. Es interesante eso. En línea quizá. O incluso siendo APs. Pues tener un poco más de básicos. Para la hora de pokearte. Puede venir bastante bien. Sobre todo por el tema de la pasiva. Y eso. Incluso yo que sé. Yo creo que gracias al pequeñito buffo esta. A lo mejor hasta vemos más Twisted Fate ADC. Vete a saber. Yo que sé. En plan ADC eso. Mi puta idea. Pero bueno. Ahí van sus buffos. Y en cuanto al tema de lo de su R. Le han bajado el mana. Vale. Le han reducido el coste de mana a su R. Y yo que sé. Tampoco es que sea un gran buffo. Pero quizá de más de una ocasión. Eso ayude. Que a la hora de hacer un ROAM. O yo que sé. Le pueda rentar. O no tenga que estar tan atento al mana o a la carta azul. Muchas veces me ha pasado con Twisted. Que utilizas más habilidades para pusher rápido la línea. Para gankear en una línea. Y justo te quedas sin el mana. Para tirar una buena R. Y tienes que esperar unos segundos de más. A tener ese mana necesario para la ulti. Y entonces a lo mejor no te ayuda tanto y tal. Pero vamos. No creo que sea un buffo muy fuerte. Sinceramente. Es un pequeño buffo. Y por último. Vale. El último campeón es Udyr. Vale. Udyr es uno de mis junglas favoritos. Y aunque solo le han hecho un cambio. No me parece que haya que pasarlo por alto. Vale. Sé que a mucha gente se le va a sudar este cambio. No le va a parecer casi importante. Pero vamos. Lo que le han hecho ha sido. Aumentarle la velocidad de movimiento de 345 a 350. Vale. Sé que no es mucho. Pero espérate a la hora de aprovechar esa velocidad de movimiento. Junto con la propia pasiva suya. Vale. La de las acumulaciones. Y el osito. De la E. Digamos que esta mejora le puede venir bastante bien. A la hora de hacer counter jungle. De moverse más rápido por su propia jungla. Y sobre todo. Para entrar a rankear un poco más rápido. Porque aunque cuente con un stun. El de la E y tal. No cuentan con ningún tipo de dash. Ni nada por el estilo. Y todos sus ataques son a melee. Son cuerpo a cuerpo. Así que oye. No está del todo mal el cambio. Yo sinceramente. En cuanto salga lo pruebo. Y quiero ver si he rentado no. Así que tranquilos. Que en cuanto salga el parche y tal. Pruebo bien. Y lo traigo al canal. Y por nada más chicos. Hasta aquí el vídeo. Ha sido todo un placer. Espero que os haya rentado. Vale. Os he ido explicando el tema de tanto los buffos. Como los nerfeos del campeón. He dado también mi opinión. Respecto a muchos de ellos. Y me gustaría saber vuestra opinión. Así que dejadme en los comentarios. Qué es lo que opináis. Sobre algún que otro buffo. O algún que otro nerfeo. Que os he comentado. Y ya sabéis que se agradece. El corazón. El apoyo que me estáis dando últimamente. Con el tema de los likes. Y los comentarios. Se agradece muchísimo chicos. Y ya sabéis que en la descripción. Tenéis todo. Toda la información. Tenéis incluso. Cómo recibir un regalo. Vale. De gratis. Tenéis también mis redes sociales. Tenéis mi canal de Twitch. Mi canal de Discord. Tenéis hasta mi grupo de Whatsapp. Tengo un grupo de Whatsapp. Sobre el canal y tal. Así que lo que sea. A más de uno. A lo mejor le puede llegar a rentar. Y pues nada más chicos. Ha sido todo un placer. Y hasta el siguiente.